El rapero estadounidense y exposo de la empresaria, recientemente estrenó un tema que ha causado revuelo no solo entre sus seguidores sino en la misma Kim Kardashian, quien se molestó al escuchar la letra del tema, ya que ésta revelaría detalles íntimos de sus discusiones de pareja. El polémico tema causó revuelo en la pareja, ya expone una fuerte discusión que ya llevó al llanto cuando Wes declaró que, los 400 años de esclavitud de la comunidad afroamericana le parecían, una elección, la canción se titula You wouldn't live, no te irías, y en ella dice, Lo siguiente, mi esposa me llama, gritando, dice que lo vamos a perder todo, la tuve que calmar porque no podía respirar, le dije que me podía dejar ahora pero ella no se iría, ante ello, Kim Kardashian confesó que quedó enfurecida al escuchar sus declaraciones. ¿Que si he llorado por eso? ¿Que si peleamos? Claro que sí, porque esas no son las típicas cosas que comparto en las redes sociales, no son las experiencias que quiero que salgan de mi casa. Hemos tenido nuestros momentos y uno de ellos fue precisamente cuando me dijo que iba a sacar esa canción a último minuto, con Tokima Entertainment, Tonight, que si he llorado por eso, que si peleamos, claro que sí, porque esas no. Son las típicas cosas que comparto en las redes sociales, no son las experiencias que quiero que salgan de mi casa. La estrella de 37 años aseguró que no es la primera vez que tienen posturas distintas con su esposo. Me gusta mucho la canción, y la verdad es que no siempre pensamos igual, pero es mi marido, ¿sabes? Soy yo Zo Kim, Kim Kardashian, Kanye West, pelea, discusión, canción, you wouldn't live, rapero, nuevo tema musical, detalles íntimos.